Vale, ya está, no puedo quedarme a charlar, en otra ocasión lo haría enfermera como te llames, Mei, no? Joy? Creo que era Joy las enfermeras de, da igual, eso es cosa del anime, el anime no es canónico, quien no evoluciona a Pikachu? Yo, pero bueno. Vamos a hacer surf y a la 2, el destino nos aguarda o algo similar, a por ellos, tigre, vamos al sitio más descarado del mundo, ah, hay que hacer transición a otra zona, en la ruta 128 estoy en la 127, ay, tengo que enseñarle buceo a alguien, mierda, espera un momento, a quien demonios le puedo enseñar buceo? Puedo enseñarle buceo a Ryanair, por algún motivo, es que se lo voy a enseñar a Ryanair porque es que, hombre, buceo es como cascada, se lo podría enseñar a Yarados, pero es que prefiero cascada, no sé, mola más, es literalmente igual, creo que tiene 10 pp, 80 de potencia, pero cascada, pero cascada mola más, cascada creo que se puede olvidar en el momento que sea, Ryanair, que estás aquí chupando sitio de Pokémon legendario cheto y que la gente no le gustan los chetos, pese a que la estadística no dice lo mismo, tienes vuelo y buceo, que son dos movimientos que son prácticamente igual, recuperación, lo voy a quitar, oh mierda, o voy a no aprender, no, no quiero que no lo aprendas, quiero que lo aprenda, estúpidas dobles negaciones, quiero que olvide recuperación porque en la historia, como mucha gente dijo, la verdad es que no va a ser tan útil, ¿Buceo puede Latios? ¿Por qué no? Surfeo en Yarados, pero buceo en Latios porque puedo, recuperación no va a ser tan útil en la historia porque no, porque tengo que perder un turno básicamente para recuperar al Pokémon y como va a ser más rápido que la mayoría de la gente, no me va a hacer falta recuperarme mucho, si mato a un Pokémon de una no me va a quitar vida, esa es la idea, vamos a bucear porque si, Latios, sal y buceame, quiero golismear, aquí no es donde va a estar, perdona, hoy estás bien, objetivo a la vista de la carga, pero encima que te quiero ayudar, digo, se ha quedado atrapado en algún arrecife o algo, ¿qué haces aquí abajo? Vete a tu casa y tienes más que un Pokémon, ¿no sabes que las profundidades marinas son peligrosas? Tanto que están lagueando un poco el juego incluso al sacar la Pokéball, ha quedado un poco extraño la animación, colmillo rayo subacuático, ¿cómo respiras? Tiene bastante vida, no, me toque los huevos con los movimientos esos, estás tonteando, anda y ve este por ahí, creo que es de roca, ¿verdad? No le va a afectar, va a ser de agua roca o algo así, por eso no es eficaz, a dormir, vaya, me has copiado, quería dormir yo también, Qué tío, más pelmazo, vamos a cambiar a otro Menudo combate de proporciones bíblicas Melendi, chupale la vida, qué demonios Raycan tiene mucha defensa, ya, da igual Hemos perdido un poco el tiempo, me he dormido yo, se ha dormido él, nadie ha hecho nada realmente Vamos a chupar la vida como le han chupado la vida en su vida Ay, mierda, lo he quitado Ah, pues planta feroz, venga He quitado mega sorbero, como se llamara, pero me van a dar otro ahora Colmillo rayo le afecta, le afecta Entonces no es de... da igual Pero ya, estoy dormido y paso Arreglado Solo hemos tenido que utilizar muchos chetos Melendi, has aparecido en cámara, ¿qué te parece la experiencia? ¿Es nueva para ti? Lo sé Vuelve a la Pokéball y no salgas en una temporada ¿Eh? Venga Es más Pero es que... es que no uso mucho a Melendi porque ya tiene mucho nivel Pero es que debería usarlo, pero es que va a subir más de nivel todavía Pero venga, voy a usarlo, qué demonios Si total ya... La liga Pokémon me la puedo pasar solamente con Melendi o algo así seguro Como nos hayan bajado más el nivel Eh, ¿qué digo? Estoy buceando por aquí porque puedo, ningún motivo en particular Voy a enfrentarme contra la gente que hay bajo el mar Oye, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes que es eso de la nieve marina? No, no tengo ni idea, me lo vas a explicar, espero que sí Es más, espero que no Meg Con un Starmie Volver a la superficie, estoy buceando solamente porque sí Mega evolucionar siempre, ¿por qué no? No pierdo nada por hacerlo Pero voy a salir a la superficie y buscaré la gruta donde tengo que buscar Pero esto me parece que ya es Groudon, por cierto Me parece que esto ya son chetos legendarios, forever Glue, bien dicho ¿Eso es la nieve marina? ¿Qué es la nieve marina? La nieve marina es la prueba fehaciente de lo exuberante que es el fondo marino Ah, debe estar la porra ¿Qué es la nieve marina? Vamos a salir a la superficie Que me he cansado ya de estar aquí bajo el agua Muy estresante todo Hola Que no me copies el estilo Que yo estoy buceando aquí Estaba yo suspeando primero En realidad llevo un bikini debajo Pero si me quito este uniforme Notaría que soy una entrenadora guay ¿Tienen un uniforme oficial? ¿Los entrenadores guays? ¿No te parece un poco todo lo contrario de guay? Que tienes que seguir en las normas estipuladas Y utilizar el mismo uniforme que todos los demás No te quita personalidad Y por lo tanto niega un poco lo de que seas entrenadora guay Este tío es siniestro me parece No, es de hielo Este tío es de hielo Pero no sé si es de agua No, es de hielo y creo que es solamente de hielo La planta feroz me parece que le afecta Y tengo tijera X Tengo un ataque de bicho con mega Tengo un ataque de bicho O sea que el Con Melendi Me podría haber pasado totalmente el gimnasio psíquico solamente con Melendi Pero no me di cuenta Protección, wow Que bien, que útil todo Vale, hemos perdido un poco el tiempo ¿Te parece si volvemos a empezar desde el principio? Me quedan pocos pps Esta vez sí que me estás tocando un poco la moral Gracias Pero Melendi creo que te voy a cambiar De verdad, ay mierda Tiene... Pues sí, cambiar Pokémon Más que Rain no sé cuál es Así que... Adelante Lung Ahí va, que tengo pocas Pokéballs Eso es cierto Puedo usar vuelo Y volver a la ciudad ¿Por qué me sacas un bicho? Llamar La vaca Jesucristo que camina sobre el agua Va, va camello ¿Cuándo me dan la mega piedra de Lung? Porque me la acabarán dando Seguro que cuando me enfrente a... Al Camerud del equipo Magma o algo así Cuando les derrote o algo Y su fuerza Quietos, paraos El usuario emplea Sus poderes para hacer la media de su ataque y ataque especial Con los de su objetivo Y compartirlos ¿Esto es una tontería? Voy a mejorar las habilidades de mi enemigo Creo, ¿no? Porque voy a... Rayaner seguramente sea mejor que cualquier Pokémon salvaje que me encuentre por ahí Ah, hay que te den Creo que si he entendido bien ese movimiento Quiere decir que le den por culo Usa la Master Ball No, nunca La Master Ball no hay que gastarla nunca Deja de pedirme 27 confirmaciones Santo Dios Es más complicado No aprender un movimiento que pasar por aduanas Te hacen rellenar 100.000 papeles ¿Seguro que no quieres? Pues ponme este informe por triplicado De por qué no quieres Aprender el movimiento Dusclops No sé cuál es Dusclops Así que descubrámoslo No me acuerdo Los nombres de los... Hola Tú eres fantasma Puede que planta También Pareces una especie de piña Mutante Así que otra llamarada Pero este tío era fantasma seguro Pero no sé si tendrá clase secundaria Que seguramente sí Mira, por lo menos te prendí un poco fuego a las vendas Es a lo que quiera que sea que lleves Sigo pensando que es una piña Tu ataque Más No, ataque especial más ataque entre dos Pero no comparto con el... ¿No ha dicho algo del enemigo? Bah, no sé Luego si eso puedo recordar el movimiento Solamente fantasma No importa Es una planta a partir de ahora Humareda que me quedo sin PP Es maldita sea Au Maldición Esto no se quitaba vida a sí mismo No te quedan para sacrificar Tío, estás loco Está loco Ah Buen trabajo Ni siquiera me quitas vida Porque eres tonto Pero vale Me has salpicado y esticado hasta los huesos No tienes el bikini de abajo No, te quejes Te gusta mucho quejarte Duscloss A mí me parece que es fuera una planta Porque es como una piña Tiene forma de piña Pero en plan fantasmagórica Y es el espíritu de la naturaleza O algo así Que viene a vengarse Voy a suponer Etú Esto es un reto entre un fan de los Pokémon Y un apasionado de la pesca Y tengo que volver a la ciudad A por huevos A por bolas A por pokebolas Walimer Perfecto Creo que como es un Walimer Y seguramente vas a hacer muchos ataques pasivos Y tontería Ah, bueno Melendy Mátalo tú Pero luego puede que cambie al Ya, por qué no Planta feroz Puede que cambie a perroflauta Solamente para que se despierte No sé A mí siempre El Pokémon ese me recuerda a una piña Tiene como forma de piña Aunque hay otro Pokémon Que tiene más forma de piña todavía Pero bueno Da igual Seguro que el del Diego de Team Magma Mega evoluciona O conociendo a este juego Puede que desevolucione Y me vuelva a sacar un Numel Porque ya me creo que sea Coño un Sarpedo Este mola Pero como ya dije Perroflauta Despierta y sube niveles Que me parece que va a ser el último todavía De la fila en niveles Por el tiempo que estuviste en la caja Aunque ya tiene casi nivel 50 Creo que ya ha recuperado Ha alcanzado al resto Intenta hacer colmillo rayo Cuando te despiertes y eso Pues se lo haces ¿Vale? Pero sin prisa Tú a tu ritmo Ay, mierda Ah, no Pensaba que me afectaría Colmillo rayo Venga Ahora Eso es Sarpedo la verdad Es que mola más Que el Camerut Sarpedo es que mola Pero el Camerut No ¿Quién coge de mascota El Lava Camello? Es muy raro Yo no lo haría En principio Oh no Se me ha enrado el sedal Se acabó la diversión Pues has pescado un tiburón O sea Tiene que tener algún mérito Y una ballena Vale Mierda Aquí hay una convención De pescadores Y está fuera del camino Que tengo que seguir Así que solamente Por enfrentarme a ellos Creo que me voy a enfrentar A los tres tíos que hay aquí Hay otra ruta por ahí además Me voy a enfrentar A los pescadores Y luego Y luego ya Continúo tieso Pasando de esta gente Y vuelvo a la ciudad después Pez calma Una paz Y una serenidad increíbles Mira Vas a ver Pez besucón Tú también Si por lo menos Me pudieran dar la escama Al enfrentarme a ellos así Te voy a quitar de delante Melendi tío Estás abusando mucho De tu suerte Pero flauta Venga Adelante Vaya por dios Se me enamora el alma No pasa nada El colmillo eléctrico Es básicamente Un besito tierno Así que Intenta pegarle Y eso Au Todo Tiene nivel 37 Tío No dejes que te intimide Venga Acaba con él El enamoramiento No era 100% De evitar que reaccione ¿Verdad? Puedo atacarle Eventualmente Alguna vez le dará ¿No? Falla Bien Te quiero mucho Ahí está Muy rico Es una escena romántica Estupendísima Relican Sigamos con lo que estamos Tú otra vez Exijo una compensación Venganza Maldita sea Venganza Tiene bastante defensa Y colmillo rayo No es El ataque más fuerte Pero creo que ha retrocedido Así que fastídate Puede que te mate Eso es El almoramiento es 50% 50% No Pues bueno He fallado 3 turnos Y uno sí Pero vale Jonás Vale he perdido Pero sigo tan zen Como siempre Lo que tú digas Jonás Ahora voy a poner a mi perro Delante Que se siente marginado Perro Olfatea Indícanos el camino Hacia la victoria Y el camino Hacia la victoria Está casualmente Delante de este tío Jala No me digas Que has picado Que ha picado Nada menos que un Pokémon Que hace surf Se puede eso Eso molaría No te lo crees Ni tú Es una MO No vale usar chetos Tentacruel ¿Quieres más de lo mismo Que llevo haciendo Todo el rato Que son colmillos rayos Tío necesito algún Algún ataque mejor De rayo Es triste Que lleve Literalmente Desde el principio Del juego Haciendo colmillos rayos Ahí estoy siniestro A todos los Pokémon De agua que me salen Porque apenas Tengo muchas más cosas En contra suya Número 50 Buen trabajo Pero flauta Número redondito Lung al 48 Lung tiene menos nivel Ahora entonces Debería subirle también No puedo con estos Pokémon No te quejes de los Pokémon La culpa es tuya Que no te mueves de aquí Y nada más que has pescado a uno Voy a volar de emergencia A comprar Pokéballs A casco porro Ryanair Vuelame Porque se me ha olvidado comprar Porque creo que tengo unas cuantas ¿Cómo se llaman? Es que siempre las llamo Ultra Ball Y no son Ultra Ball Hyper Ball O las llamo Hyper Ball Y son Ultra Ball El caso es que siempre Confundo el nombre Voy a arriesgarme Y voy a decir Que creo que se llaman Hyper Ball Pero ya verás Como van a ser Ultra Ball Solo para darme a la contraria Vale Equipo recuperado al máximo Con los PPs Y esas movidas Y voy a comprar Ahora sí A casco porro Pokéballs ¿Son Ultra? Ah, qué más da Buenas Dime qué tienes Por cierto Ultra Ball Fantástico Quiero unas cuantas Ponme Dos docenas Venga Ponme cuarto Cuarto y mitad De Ultra Ball Vale Perfecto Muchas gracias Dame una más Porque así Redondeo 30 ¿Sabes? Que es un número redondo Y ya está Y así Duermo mejor por las noches Sabiendo que tengo un número Un número redondo De Ultra Ball Vale No podré volar a la ruta O puede que sí Vamos a comprobarlo Vuelo ¿Puedo volar a la ruta? No Bueno No tenía muchas esperanzas Vamos a volver a hacer lo de antes Vamos a bajar para abajo Y a surfear No llegué demasiado lejos tampoco Así que no debería haber mucha complicación Venga Buenas De hecho Estaba aquí Perfecto He dado una vuelta en círculo Y no he llegado a hacer nada Pero Es en la ruta 128 Esta es la 127 ¿Verdad? Hay bastantes zonas submarinas Por aquí Voy a bucear Solo por ver lo que hay Una gran cantidad de nada Fabuloso Anda coño Puedes ver a los Pokémon Nadando por ahí abajo Curioso Chinchou Pero bueno Creo que voy a salir a superficie Tampoco Tampoco importa esto demasiado Chetos Los chetos son buenos Todo el mundo sabe que los chetos son buenos Y a Groudon Y a Groudon lo capturaré Ya quedamos que Groudon es el del juego A Groudon lo tengo que capturar Y seguramente utilizar Que le den por culo Latios No era tan obligatorio Pero Ah mira El sitio más descarado del mundo Aquí me está detectando Alma de Cántaro Debe haber algún Pokémon submarino Por ahí Llamando la atención O algo Pero vamos a entrar Y vamos a Liar la parda Hola sitio descarado Vamos a bucear Y probablemente aquí esté Todo el circo este Del Tic Magma Con el submarino Haciendo imbecilidades O tal vez No Hola Arrecife de coral Me siento un poco defraudado Pensaba que era totalmente esta isla ¿Dónde sería? A lo mejor tengo que entrar por fuera De alguna forma De este islote De este agujero Vamos a subir para arriba Pero me han estafado Seguramente la culpa de todo Lo tenga el Corsola Buceamos por aquí Ah Esto tiene más sentido Hay una entrada ¿Han montado la discoteca submarina ya? ¿Es una discoteca submarina? ¿Discoteca submarina? ¿No? Esta es la caverna bisal Tendré que hacer Tendré que salir a flote Pero no saldré a la superficie Saldré A la cueva O algo así O haré el ridículo más absoluto Es una posibilidad Es más grande por dentro que por fuera Hola Estúpido vacamello ¿Cómo lo llevas? Algo secreto Que coger por aquí Totalmente porque sí No Así no hay distracciones Vamos a Ver Que están liando ya Que no se les puede dejar quietos Asi Asi Gracias.